¡Suscríbete al canal! Mostramos bastante fútbol y lo importante es que la gente salió contenta, los jugadores, el resultado, lo importante es que no se perdió y eso es fundamental para uno como jugador y como la gente que viene siempre a apoyarnos. Ambos equipos como Atlético Progreso y el equipo Dortmund, manejando muy bien la pelota más que todo por la media cancha, donde en la media cancha tenían muy buena marca, mucha movilidad por parte de ambos equipos, donde no pudieron hacer muchas creaciones, algunas jugadas de chispazo donde Luis Lobo llegaba al área apoyado con Edwin León y el otro jugador Johnny y el jugador número 10, un trabajo muy amplio para usted en este caso, sorprende jugando en la defensa. Sí, de verdad que como tú dices, lo importante es que se jugó buen fútbol, teníamos tanto en los dos equipos, había muy buenos jugadores, tanto en la media como arriba, ellos tenían los suyos, nosotros teníamos los nuestros, tanto nosotros arriba, estuvimos con Campo, con Choloco arriba y oportunidades, ellos como tú dices, tuvimos mucho que hacer nosotros atrás, gracias a Dios nos paramos muy bien ahí de Líbero y fundamental también, Junior Deportero y todo el equipo porque nos paramos muy bien y de verdad que eso fue importante para nosotros para sacar resultados positivos. Sorprendiendo hoy a los seguidores que hice una transmisión corta, viendo a Rudy Corral en la parte defensiva, lo mencioné, un hombre con amplia experiencia en El Salvador, jugando en primera división como delantero, pero con la experiencia que usted maneja, supo frenar, frenar a un Luis Lobo que recién acaba de retirarse, a un Edwin León que sigue activo, jugadores muy rápidos y con mucha técnica, un Rudy Corral es muy bien en la parte defensiva apoyando al equipo esta noche. No, por supuesto, nosotros por partidos a veces cuando nos quedan ocasiones jugamos arriba, si no de Líbero lo importante es apoyar al equipo, ayudar al equipo y de verdad que como Líbero me gusta porque uno como delantero que ha sido sabe cómo se maneja el delantero rival, entonces nosotros lo que hacemos es ubicar el equipo y eso es lo importante, tratamos de ubicar el equipo y si tuviste el equipo bien paradito de nosotros, enfrentándonos a jugadores activos como tú dices, jugadores muy buenos y lo importante es que no nos hicieron daño y lo bonito es que hay que seguir adelante con este equipo, tanto nosotros como el contrario, hay que seguir dando bonito el fútbol aquí en la cancha de la USA Park, que eso es lo fundamental para venir a relajarnos y a disfrutar un poco de los viernes. Muchas gracias Rudy Corrales por la entrevista y esperamos algún día poder tenerlo en Tercer Tiempo con Arnie Haines en la entrevista en vivo que son los jueves, sabemos que tenemos muchos seguidores del Salvador que les gustaría hablar un poco de Rudy Corrales. No, gracias a ti y un saludo al canal y bendiciones. Gracias Rudy. Vale. Vale. Vale.